Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este video voy a enseñarles unas compritas que hice en la tienda de Clinique. Y estos productos que compré son para el cuidado de la cara, para prevenir el acné y según dicen que esos productos te dan resultados en 6 semanas. También tengo un video donde les hablo sobre el cuidado de la piel y los pasos que yo hago para limpiar mi cara. Así es que si les gustaría ver ese video voy a poner un link aquí por si gustan ir a ver ese video. Últimamente me han estado saliendo unos granitos en esta parte de aquí abajo y tengo dos aquí en la frente. No sé si se puede ver por el maquillaje pero parecen como unos cuernitos que me están saliendo aquí. Pero últimamente me han estado saliendo estos granitos, no sé si sea por el estrés o no sé por qué será. Pero quise intentar otros productos diferentes para ver si me ayudan o me ayudan a tratar ese acné que me ha estado saliendo. Clinique tenía un especial de navidad que es este que está aquí. Viene con un limpiador, un tonificador y un hidratante para cuidar la cara. Y creo que los productos gratis les voy a enseñar ahorita que traigo aquí. Y esos tres productos más los dos gratis los compré por 61 dólares con 50 centavos. Y son estos que están aquí, vienen en esta bolsita gratis. Y el primer producto es este que es un limpiador para la cara. Y esto lo que van a hacer es se van a lavar la cara muy bien con agua tibia. Y es recomendable con agua tibia para que se abran los poros. Ya después se aplica en el limpiador sobre toda la cara. Ya después se van a enjuagar la cara con agua fría. Esto va a hacer que se cierren los poros. Luego se van a aplicar el tonificador que es este que está aquí. Pueden agarrar una ruedita de algodoncito. Y aplicarse el tonificador dándose unos toques ligeros así en la cara. Y esto también ayuda a que se tapen los poros. Y ayuda a quitar todos los residuos que haya dejado el maquillaje. O residuos que el limpiador no haya podido limpiar. Ya después de que se aplique en el tonificador se van a aplicar el hidratante. Que es este que está aquí. Y con mi compra de este paquete navideño me dieron esta cremita que es para reducir las ojeras. Esta es crema para los ojos. Y este se lo pueden aplicar después de aplicarse el hidratante. Así dándose unos toquecitos ligeros así en la parte de aquí del ojo. También venía un desmaquillante. Es este que está aquí. Uno lo bate. Y este se lo puede aplicar uno antes de aplicarse el limpiador. Y esto es para quitar todo el maquillaje de la cara. Y aparte del paquete navideño también compré el maquillaje de fondo. Y este es el maquillaje de fondo para también ayuda contra el acné. Y yo soy el número 4. También compré un contorno para los ojos. Y este es este que está aquí. Y después de aplicarse el maquillaje de fondo uno se puede aplicar el contorno de ojos. Y tiene como una ruedita aquí arriba que es fácil de aplicárselo debajo de los ojos. También compré esta cremita que es para hidratar esta parte de aquí de los ojos. Y lo que pasó fue que estaba comprando, que estaba usando yo un maquillaje de fondo que me estaba resecando mucho esta parte de los ojos. Y lo que estaba pasando es que me estaba resecando toda la cara porque según era para ayudar contra el acné. Y era de Neutrogena el maquillaje de fondo que luego se los voy a mostrar una foto aquí para que vean a cuál era. Me estaba resecando mucho la cara. Y si es para el acné para que no haya mucha grasa en la cara. Y mi cara ya es un poco seca y se estaba secando más. Así es que compré esta crema porque me estaba resecando mucho esta partecita de los ojos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y muy pronto voy a hacer otro video donde les diga si esos productos me han ayudado con el acné que me ha estado saliendo. Y bueno, eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye. Bye.